Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere Yo cogí una flor y fui quitando pétalos por pétalos pa' ver Si esa mujer me quiere, y ella me quiere, y no me quiere Y ella me quiere, y no me quiere Esa mujer a mi me tiene loco, ay pero que loco en la cabeza Parece que no le interesa que yo le dé mi amor Ay que mi tortura, mi tortura, yo quiero tener esa mami chula Aunque tenga que llevarla a la luna, esa me la llevo yo Oye me siento como un niño deshojando un girasol En duda de que si me quiere o no me quiere Pétalas de monta, dame una bola, no sea mala que tú andas sola Y me tiene huelga quemando goma, ya me tina y coge la loma Demuéstrame que lo que te doy no es en vano Y te dejo saber que mi corazón está en tus manos Que más, tú tienes que decidir si tú quieres más O si se quedó hasta ahí Dime si tú me quieres Si todavía yo estoy en tus pensamientos O lo que pasó entre tú y yo solo fue un cuento Dime que tú todavía eres mi niña misma Ven y dime la verdad Dime que tú me quieres Yo con una flor y fui quitando pétalos por pétalos Pa' ver si esa mujer me quiere Que ella me quiere Y no me quiere Y ella me quiere Y no me quiere Boom Boom Production Clínico Dimensión X J.M.A. A los fucking music DJ Sammy Dime que tú me quieres Dime que me quieres Dime que tú me quieres Dime que me quieres Yo ahora Ok, como amaneció bella parcera Yo solo quiero que me quiera Si soñándome viera Me pongo como un niño tenerla quisiera Viaje acá pues cada mes Que tengo solución para quitarle su estrés Pa' que pruebe lo vívere Y de pasito también pruébete tigre Tengo lo que sueño a conocer Soy el amo y señor del placer No culpable de que pueda suceder Pero si al autor de lo que vamos a hacer Mi diosa Es sencilla, fina y amorosa Toda una rosa Para mí mucho más que mi esposa Me entiende porque soy especial Ella me quiere Pero de lo normal No lo tome a mal Déjame hacerte el amor Arrópame y dame calor Por celebremos esta bailada Hasta que salga el sol Y hay alcohol Y si nos vamos a jotarte Guadun-tin-tin-tin de almohada Si te vas a quedar conmigo Puedes quedar embarazada No te amo Mucha mujer No le paré a nada Que estoy como un cuenco de hadas No me hagas pa' que te galleta Mami ven con tu poeta Saquemos la dieta a la yeka No me quiero jugar Con los dientes amarillos Lleno de slas Ya me dicen que no come mango Mango, mango Dicen que no come mango Peca, menea, cintura, cadera Que tiene, que ayuda Ay, que me tiene leto Aston Rosa Tu belleza es majestuosa Cada sala es un gusano Y se convierte en mariposa Me quiere o no me quiere Yo le pregunto a una rosa Es lo más natural Yo cogí una flor y fui quitando pétalos por pétalos pa' ver Si esa mujer me quiere Si esa mujer me quiere Y ella me quiere Y no me quiere Y ella me quiere Y no me quiere La vi por el parque caminando sola Y le pregunté que si quería una vuelta Y me dijo que no con su cara de mala Y me dio ganas de enamorarla Pregunto su nombre y me dice Es que tú me gustas, Pili Y te quiero conocer Me bajé de la máquina Y me le acerqué Y ella me dijo Echa pa' allá Que lo tuyo ya lo sé Esa maldita tan buena que está Yo que ando comprando de todo esto Y ella conmigo que nada es nada Pero esta noche la voy a emborrachar Y así quizá podré robarle un mes Y si está caliente podré mangar J.M. Max Clínico Grand Music Productions